La Secretaría de Educación Estela Gutiérrez, quien en los últimos meses ha cobrado dos salarios en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el gobierno del Estado, en suma gana más que sus jefes. Lo que ha ganado desde que tomó posesión de su cargo supera el salario que recibe mensualmente el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza, incluso lo que gana el gobernador Jaime Rodríguez. Los dos sueldos que ganó Estela Gutiérrez los meses de octubre, noviembre y diciembre en suma superan los 151 mil pesos, mientras que el de su jefe, el rector, es de más de 112 mil pesos y el de su otro jefe, el gobernador, es de 132 mil pesos. En enero del 2016, la Secretaría, según las páginas de transparencia del gobierno del Estado y de la Universidad, ganó en suma 123 mil 825 pesos. De octubre a enero, en suma, la Secretaría de Educación ha recibido en total por los dos sueldos 579 mil 794 pesos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.